Ya es hora de hacer la diferencia y tratar de ser buena influencia Costa Rica y Panamá, la misma mentalidad enseñándole a los jóvenes verdad La violencia y la ira dile no Mala influencia y mentira dile no Desobediencia y si te tiras dile no No, no, no La violencia y la ira dile no Mala influencia y mentira dile no Desobediencia y si te tiras dile no No, 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 no Si me quieren que me quieran y si no que me ignoren Pero lo que me interesa es que Jesus Christ adoren Que se humillen y que oren y que de él se enamoren Si no saben cómo hacerlo es mejor que se asesoren El alma y aquí me motivan Hacerlo de una forma positiva Con mis hermanos de forma cooperativa Costa Rica y Panamá de esta manera más creativa La violencia y la ira, dile no Mala influencia y mentira, dile no Desobediencia y si te tiran, dile no No, no, no La violencia y la ira, dile no Mala influencia y mentira, dile no Desobediencia y si te tiran, dile no No, 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 no En contra de la violencia, te estamos cantando Se es inteligente, así que ve analizando Mira, dile no al camino que estás tomando Quítate la venda, así que ve despertando Porque Cristo en tu corazón es llama Tiene problemas, así que clama Quiere restaurarte y tus heridas todas ser sanas Búscale en la mañana, también todo el día Escucha lo que expresamos en esta melodía Si vienes con cizaña, dile que no Si vienes con mentira, hermano, dile que no Si vienes y te tiran, mira, dile que no Si vienes con violencia, hermano, dile que no La violencia y la ira, dile no Mala influencia y mentira, dile no Desobediencia y si te tiran, dile no No, 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 no La violencia y la ira, dile no Mala influencia y mentira, dile no No desobediencia y si te tiran, dile no No, 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 no Sin saberlo te consume y con ella tú te hundes Vámonos retroceda, levántate que tú puedes Ponte en pie de guerra y gritando a la violencia La violencia y la ira, dile no Mala influencia y mentira, dile no Desobediencia y si te tiran, dile no No, 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 no La violencia y la ira, dile no Mala influencia y mentira, dile no Desobediencia y si te tiran, dile no No, 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 no Existe lo que se vive en los barrios Se tira de kiasta y de sicarios Se vive a diario y en los diarios Se repiten los mismos comentarios Que no hay solución, solo hay perdición Contaminación, desesperación Que este daño está generación Y la maldad se dispersa por montón No camines por caminos de destrucción Y te rodea de ambientes de maldición Toma la decisión, presta mi atención Encamina tus pasos a la salvación Ya deja ya esa vida, ese callejo sin salida Que hay una tormenta mañana, tarde, noche y día En la realidad, deja la vanidad Te hablo con claridad, búscate la verdad Open your mind Tengo esta canción pa' mostrarte la luz Del mismo tapón Con Street Gospel Crew Para que te aceptes a Jesús Por lo que le hizo en aquella cruz Hey, 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 hey En aquella cruz Street Gospel Crew SGC Lanza y Tapón Panamá, Costa Rica y Colombia Digámosles no a la violencia Sentamos conciencia e inteligencia Y busquemos de Dios su presencia Violencia, maldad Dile no Mentira, egoísmo Dile no Muerte, alcoholismo Dile no 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 Ya no hay más nada que decir Un simple No Street Gospel Crew Lanza y Tapón El Coro Studios El Coro Studios